¡Suscríbete al canal! ¿Los videojuegos nos están haciendo realmente unos perdedores, unos fracasados en la vida? ¿Están los videojuegos constantemente, pues, reduciendo nuestras oportunidades profesionales, sociales, económicas y así adelante? Bueno, la respuesta realmente es una escala de grises. No es un simple sí y no es un simple no. Y os explico por qué. Recientemente, pues, este video viene a raíz de una noticia que me pareció bastante interesante. Al mismo tiempo de que el equipo alemán, pues, fracasó en el Mundial, como todos sabemos, perdió muy deprisa. Algunas empresas, bueno, algunos noticieros realmente los culpan por jugar los videojuegos demasiado. Hay realmente informes que indican que el equipo alemán, pues, estaban, los jugadores estaban jugando videojuegos como FIFA, Call of Duty, Fortnite, hasta altas horas de la noche, y a veces, pues, lo que es el entrenador del equipo tuvo que desconectar el internet de la concentración simplemente porque esta gente no paraba de jugar. O sea, que a la fuerza les mandaron a dormir. Simplemente es bastante despreciable, ¿no? Un equipo profesional que está gastando dinero, dineral, de la gente o de lo que sea, pues, están tratando de gastar su tiempo preciado en vez de entrenar, en vez de esforzarse a ser los mejores, pues, están gastando el tiempo en videojuegos, ¿vale? Bien, ahora esto es opiniones de diferentes periódicos. No sé si son ciertos o no. Son rumores que están, pues, bastante bien, digamos, apoyados. Pero, bueno, no nos vamos a meter en esto. Vamos a meterlos principalmente en lo que significa videojuegos y por qué constantemente está el problema de estar perdiendo tu tiempo y tu vida en los videojuegos. Ahora bien, a mí me encantan los videojuegos, cuidadín. Yo realmente, pues, cuando estaba más pequeño, cuando estaba chico, estaba jugando, pues, un montón de tiempo videojuegos, principalmente porque no tenía ni siquiera internet en esos tiempos. Y los videojuegos eran, pues, como más o menos el único entretenimiento que tenía las películas también. Como no tenía, pues, un, digamos, un portátil para ver películas en mi portátil cuando yo quisiera, tendría que alquilar películas una a la vez y eran bastante caras. Por lo que realmente era un esfuerzo conseguir un tipo de entretenimiento multimedia cuando yo quisiera. Siempre, pues, había que poner algún tipo de esfuerzo monetario, un esfuerzo físico para conseguir, pues, a lo sumo una o dos películas a la semana. Por lo que el demás tiempo lo pasaba, pues, fuera, un poco jugando fuera, pero siempre también, pues, jugando videojuegos. Una de mis memorias más queridas, pues, es de Final Fantasy IX o Metal Gear Solid 1. Me lo pasé dos veces también intentando coger todas las bandanas, lo que es el camuflaje, ¿no? O, pues, las misiones súper interesantes del Metal Gear Solid 3, la jungla contra el francoteador. Memorias muy queridas, realmente que cambiaron mi juventud y me hicieron, pues, disfrutar de momentos muy queridos, muy añorados y momentos mágicos en mi juventud y en mi adolescencia. Pero conforme iba avanzando en la vida, pues, me di cuenta de que hay que empezar a dejar un poco los videojuegos para esforzarse en otros aspectos, como pueden ser el aspecto de la salud, el aspecto del deporte, el aspecto de la formación profesional. Y, claro, está en la universidad, pues, intentaba, pues, jugar cuanto menos para, pues, promulgar lo que es mis estudios y siempre avanzar adelante. Siempre, pues, intentando, pues, desconectarme de vez en cuando y jugando un buen videojuego. Ahora bien, el problema viene cuando las personas, los seres humanos, somos, nos quedamos un poco ciegos. Un videojuego está bien jugarlo cuando se juega con cabeza, muy importante. Cuando jugamos algo por unas cuantas horas a la semana, está bien porque nos están deletando, estamos desconectando, estamos, pues, entretenidos, ¿no? O sea, que nos hace sentirnos bien. El problema viene cuando lo tomamos como una obsesión. Esto es lo que está pasando constantemente y cuanto más a muchísima más gente en el mundo. Hasta mi empresa de trabajo, pues, me encontré con gente que confesó de que estaban jugando videojuegos a las altas horas de la noche, hasta las 1 o las 2, y tendrían que despertarse a las 6 y media de la mañana para ir al trabajo. Por lo que dormir 4 horas y media o 5 horas, pues, es muy poco tiempo realmente para que el cuerpo, pues, se recupere. También está claro que la gente que juega así, pues, ya no tiene energías para ir al gimnasio, ya no tiene energías para hacer deporte, y por tanto, pues, esta gente, pues, tiene un nivel de salud bastante deplorable o, mejor dicho, bastante nefasto. La respuesta, la solución, es simplemente, pues, intentar limitar los videojuegos a niveles muy bajos para intentar, pues, lo que es conseguir algo en la vida. Muy importante, esto es importantísimo. Cuando te das cuenta de que estás jugando videojuegos durante 4 horas, 5 horas por la tarde, después de terminar ese videojuego, tú no has hecho nada en tu vida. O sea, no has conseguido avanzar en tu vida nada. Has conseguido avanzar en tu avatar digital, ¿vale? Consiguiendo puntos, consiguiendo experiencia, consiguiendo más monedas de oro, lo que sea. Pero, al fin y al cabo, eso, a no ser que seas, pues, un, digamos, un jugador profesional de Twitch, que ya tiene, pues, sus suscriptores y está ganando dinero cada vez que la gente lo vea, vea su publicidad, compre su merchandising. Si tú no tienes esto, si tú no tienes realmente esto y no lo haces de manera profesional, pues, estás deliberadamente cada día durante 3, 4, 5, 6 horas gastando tu tiempo en algo que realmente no te sirve para nada. Vamos a ser un poco honestos, los videojuegos solamente nos ayudan a desconectar con la realidad, claro está, y a pasar un buen rato. A no ser que seamos jugadores profesionales, como dije antes, de Twitch, de YouTube o lo que sea, streamers. A no ser que hagamos esto, no nos sirve como seres humanos, porque simplemente estamos gastando ese tiempo y además dinero también, cuando lo podríamos estar gastando en un proyecto, en nuestro propio canal de YouTube, en deporte, en entrenamiento, en tus estudios, muy interesante, en, pues, diferentes cosas que realmente te ayudan a la vida, te ayudan de manera constante, te ayudan a ser amigos, te ayudan a crear una comunidad, te ayudan a estar parte de un grupo. Muchísima gente, pues, esto no lo entiende y se quedan como enganchados a un mundo digital y no ven otra cosa, simplemente están, pues, como que ya absuertos por el sistema de videojuegos y están cada vez más queriendo jugar más y más y más. Me encontré con gente que hasta se gastó, pues, cientos de euros en microtransacciones en videojuegos de móviles. Fijaros, bastante interesante, esto puede crear una adicción tremenda en la gente. Ahora, mi consejo más importante y más grande es que los videojuegos no generan fracaso. Lo que genera fracaso es el control que tú le hagas de los videojuegos. Muy interesante y muy importante. El hecho de jugar videojuegos hasta puede ayudarte hasta cierto punto para, como dije antes, ayudarte a relajarte, desconectar, pues, recuperar un poco de motivación. O sea, cuando se usa de manera inteligente, los videojuegos, como cualquier modo de entretenimiento, ayudan a que descanses y para que tengas, pues, más energía el siguiente día. Cuando lo estás usando como manera para escapar de la realidad, porque siempre estás frustrado o porque realmente, pues, no te interesa el mundo real y siempre estás, pues, con otros problemas y quieres escapar de ellos. Si escapas al mundo de los videojuegos, vas a empeorar tu situación porque no vas a resolver el problema. Eso primero. Y vas a seguir con lo mismo. O sea, vas a gastar tu tiempo en ese videojuego. Cuando lo termines, volverás a tus problemas todavía más triste, más enfadado, más, digamos, preocupado. No vas a resolver nada y vas a volver otra vez el próximo día a tus videojuegos otra vez con el mismo problema, pero aún más aumentando y magnificando más y más y más. Porque en vez de estar gastando tiempo intentando resolver ese problema, estás gastando el tiempo, pues, ganando tus partidas de Fortnite en el Battle Royale o lo que sea. Porque muy importante, esta recomendación es muy, muy importante. Si quieres realmente tener éxito en tu vida, si quieres, pues, tener, comandar tu vida, tu barco de vida. Es importante limitar cualquier método de entretenimiento, videojuegos, películas, series, Netflix, lo que sea, a una, una, digamos, una hora, una hora, dos horas al día como máximo. Si incrementas y vas más allá de eso, realmente tu productividad va a disminuir a niveles muy, muy básicos. A no ser que seas muy rico, por lo que si lo eres, felicidades, usa tu dinero como quieras. Pero si eres un ser humano, mortal y común y corriente como yo, como todo el mundo, necesitas ese tiempo para desarrollarte, para crear más oportunidades y realmente para crearte, pues, un futuro. Muy importante, al no ser que estés jugando profesionalmente un videojuego, ese videojuego cuanto más lo juegas, menos oportunidades vas a generar para tu vida y para tu futuro. Muy importante, y esto así acabamos, cuando estás jugando siempre piensas, siempre... Yo, esto cambió mi vida, realmente, porque yo también cuando era muy joven, pues, como dije antes, estaba jugando un montón. Pero hoy en día, pues, ya, pues, me estoy un poco... estoy muy consciente de ello, porque me estoy preguntando cada vez que estoy jugando, después de jugar una sesión de una hora, una hora y media, dos horas raramente, pues, me pregunto, ¿qué pude yo haber hecho en estas dos horas? ¿Qué pude yo haber hecho que hubiera sido productivo? ¿Qué me hubiera, pues, proporcionado una mejor, digamos, retorno a mis ingresos de tiempo que hacer otra cosa? Cuando estaba pensando en eso, pues, literalmente me sentía como que estaba perdiendo el tiempo jugando este videojuego y así, pues, intentaba, pues, alejarme de él cuanto más posible y solamente usarlo como un método de relajación, desconectar, solamente por un corto intervalo de tiempo. Os recomiendo, si tenéis algún problema de este tipo, pues, que lo intentéis y ya veréis cómo realmente seréis más productivos, haréis más cosas y muy importante también, sentiréis que estáis avanzando en nuestro proyecto, cualquier cosa que sea, de manera mucho más agigantada como antes. Y nada más, como siempre, en Alphamind, nos veremos en el próximo videoprama. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!